El 8 de enero del año 2009, nuestro país sufrió una de las peores tragedias en su historia. Un terremoto de 6,2 grados que sacudió Sinchona y gran parte del territorio nacional, dejando muchos daños. Una de esas consecuencias del sismo se presentó en San Roque de Grecia, cuando el terremoto dejó inhabilitable el templo del lugar. Pero desde hace unas semanas, los trabajos para una nueva iglesia iniciaron. En la primera etapa se metieron 215 pilotes a 11 metros de profundidad. Esto se hizo porque el terreno aquí es muy blando, muy suave. Entonces hubo que hacer esa primera etapa. La primera etapa costó aproximadamente 150 millones. Estamos con la segunda etapa que comenzamos ahora en la segunda semana de septiembre, que es esta que estamos haciendo, viendo a ver si dejamos la obra gris parada. La comunidad ha trabajado fuerte durante estos siete años para poder construir el nuevo templo. Fiestas parroquiales, bingos y rifas son algunas de las actividades para recaudar fondos. Se está trabajando con las platas que hemos recaudado en estos años, haciendo las fiestas patronales, rifas. Estamos con una rifa de un carro también que se rifa ahora el 11 de diciembre. Estamos a punto de terminar ya las ventas de acciones. Si la fe es, si Dios quiere, tenemos dinero para dejar techado, por lo menos dejar techado a ver cómo nos va. La ayuda de empresas locales también ha sido vital para estos trabajos. Ahora se espera poder terminar la obra gris para seguir con la recaudación de dinero y poder completar toda la construcción.